¿Qué es la carrera de tecnóloga en software? Escogí la carrera de tecnóloga en software porque a través del desarrollo de software yo encontraba la posibilidad no solamente de ver y detectar ciertos problemas que habían, sino que también podía dar soluciones a través de las tecnologías y mejorar inclusive la calidad de vida de mucha gente. Me gusta de mi carrera que puedo impactar positivamente las vidas de las personas. Hay muchos proyectos que uno desarrolla que están impactando y que trascienden a futuro. Entonces eso es la parte más gratificante realmente. El ser una chica entiendo que no me ha limitado. Considero que si bien es cierto que hay muchos estereotipos sociales, al final es como uno afronta las situaciones que se presentan y al final nosotras somos las responsables de romper con esos estereotipos sociales que hay. Mis familiares me apoyaron desde el principio. Siempre he pensado en las recomendaciones de mi padre, que en paz descanse, siempre me decía, estudia esa carrera que es la carrera del futuro. Para su edad y ser un hombre en esa época era ser un hombre bastante visionario. Sin embargo, tengo amigos que eran muchísimos más jóvenes y me decían que me estaba volviendo loca. Gracias. 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 Gracias.